¡Ey! ¡Qué! ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3, Gear of the Dragon Y vamos a continuar, estamos como veis en la tierra de la primavera soleada Y como ya sabéis hemos hecho todos los niveles, ¿vale? Solo nos queda un último nivel que creo que es un jefe, ¿vale? Creo que es un jefe lo que vamos a encontrar en este nivel que nos falta, ¿vale? Este nivel, que es el que tenemos aquí arriba, que es el que tenemos aquí en lo alto de la torre Que es Ruta del Tampiñón ¡Hostia! Pues no es un jefe ¡Hostia! No, 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 no es un jefe Esto es un nivel de vuelo, ¿verdad? Ruta del Tampiñón tiene nombre de nivel de vuelo Pues yo pensaba que esto iba a ser un jefe y no es un jefe Que por cierto, ha sido llegar aquí y encontrarlo abierto, ¿vale? No ha salido nadie Hombre, en los otros estaban los personajes ahí esperando a que se abrís su portal Aquí no había nadie realmente ¡Nivel de Sparks! ¡Es nivel de Sparks! ¡Ojo! A ver, estoy hablando porque es que Sparks no está hablando real Bueno, está hablando, pero no se entiende, ¿no? Hola, Spiro, hay dos retes de vuelo disponibles aquí en la Ruta del Tampiñón Prueba la contrarreloj o mariposas a la carrera ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, tenemos dos retos Mariposas a la carrera contra el reloj Vamos a hacer mariposas a la carrera Vale, esto es una carrera contra las mariposas Esto es una carrera contra las mariposas Vuela a través de los anillos verdes en orden Y sigue los puntos rojos para guiarte Vale, creo que es una carrera contra las mariposas Sí, 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 sí Sí, 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 es una carrera Con seis mariposas ¡Uf! Cómo mola esto, ¿eh? Cómo mola esto Vale, las estrellas estas son para pillar aquí impulso Vale, 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 vale Vamos a ir por aquí abajo Vale, pillamos ahí el impulso Bien Nos hemos colocado quintos, ¿eh? ¡Cómo mola esto! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Carrera contra las mariposas Madre mía ¡Qué cracks! Vale, 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 vale Vamos quintos de momento, ¿eh? Eh, veis ahí que son tres vueltas Estamos en la primera ¡Uf! Por aquí hay uno Ojo, porque si pillamos esto ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué adelantamiento! Por favor, nos colocamos cuartos, ¿eh? Vale, hemos adelantado a dos En una vuelta, ¿eh? Ojo, cuidado, porque Hay que pillar todos los propulsores Que... Vamos, ¿eh? Ya estáis viendo En una vuelta solo hemos adelantado dos Tenemos que adelantar todavía tres ¡Uf! Este se sabe aquí todos los trucos, ¿eh? Esta mariposa de aquí delante va... Va bien, ¿eh? Mira, este de aquí no lo has pillado Y te adelanto Vale, nos colocamos terceros, ¿eh? Nos colocamos terceros Y como digo, hay que pillar todos los impulsos Porque si no... No ganamos, ¿eh? Ni de coña Vale Se va a pillar este de aquí ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Que baja aquí también esta mariposa ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Que me había adelantado la otra Por cierto Eh... ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? No sé si sirve de algo No creo que sirva de nada Eh... Última vuelta y estamos terceros, ¿eh? Última vuelta y estamos terceros Pero ya estáis viendo Que es que... Tampoco es que lo pueda hacer Mucho mejor Estoy pillando todos los propulsores Estoy pillando todo Vale, nos colocamos segundos Nos colocamos segundos Pero el primero, ¿dónde anda? ¡Uf! El primero El primero está bastante lejos, ¿eh? Oye, yo creo que no puedo hacerlo Mucho más rápido De lo que lo estoy haciendo ya, ¿eh? Vale, 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 vale Se ha dejado este propulsor Se ha dejado este también Pero no sé si me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo No me da tiempo Quedó segundo Oye, quedó segundo, tío Quedó segundo, pero ya habéis visto Es que tampoco puedo ¿Cómo voy más rápido? Como mucho puedo recortar Intentando, eh... Pasar lo más rápido posible Intentando cerrar aquí Todo lo posible, pero... Pero más allá de eso ¿Veis? Pillando los aros ahí al límite Y tan al límite Que he pillado ese Sí, sí, sí He pillado ese, pillado ese Por un momento he pensado que no Vale, tengo que pillar los aros al límite Es... Es la solución Entiendo Para... Para hacer esto Vale, ¿veis? Pillando los aros aquí al límite Y todo eso Se puede recortar Nos acabamos de poner terceros En la primera vuelta Antes, eh... Estábamos cuartos Bueno, pues nada Pues habrá que pillar todo esto al límite Para ir Y quedar primeros Vale, aquí... Mucho límite no lo ha pillado, eh Mucho límite no lo ha pillado ahí Vale, nos ponemos segundos con este Vale Solo nos queda una mariposa delante Lo que pasa es que tiene que estar Tiene que estar Porque está la mariposa Pero bueno ¿Veis? La mariposa pilla más impulso que yo Con los impulsos Vale, es decir Haciendo lo mismo La mariposa pilla más velocidad que yo En fin Nos queda... Nos queda esta última vuelta Mirad por donde va aquella Que este propulsor lo ha cogido No sé si cogerá el siguiente también Eh... No estoy seguro de si lo ha cogido o no No estoy seguro Nos está cogiendo seguro Nos está cogiendo seguro Vamos Estás sacando una ventaja que flipas Vale Nos estaba sacando una ventaja que flipas Ahora está cerca Ahora está cerca Tenemos este propulsor de aquí Tenemos este propulsor de aquí Vale Ahí vamos, eh Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vale, es nuestro Es nuestro, eh Es nuestro y... Mirad el tiempo Antes creo que ha sido 2.02 Y ahora es 1.59 3 segundos, eh No es mucho más Vale, supongo que aquí ya abandonar, ¿no? Ahora, primer premio Vale, primer premio John Aquí lo tenemos a John Sí, ¿qué pasa? John ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, supongo que ahora tendremos que jugar el contrarreloj A ver, una pista Completa cada reto Empieza con los anillos Sigue con los dientes de león Las arañas Y por último las mariposas No es la manera más rápida Pero sí la más fácil Vale Vamos a hacer lo que nos dice Sparks Vale, tenemos el contrarreloj Vale, esto es como... Vale, 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 vale Es como los niveles de vuelo, ¿vale? Pero en este nos damos un tiempo total Y a partir de ese tiempo total Pues tenemos que ir... Tenemos que ir haciéndolo Y no sumamos segundos No sumamos tiempo Por... Por... Pues por... Reventar enemigos y tal Vale, aquí tenemos las arañas estas Vale De momento fácil, ¿eh? De momento fácil A ver, ese primer nivel Bueno, no nos lo iba a complicar mucho Lo de las mariposas Sí era complicado, ¿eh? Lo de las mariposas Tenías que hacerlo... Muy justito, ¿eh? Para... Conseguirlo Vale, hemos pillado todo Y ahora simplemente nos queda Reventar mariposas Reventar mariposas Que si vamos en este orden Nos vamos a ir encontrando de frente Si les doy, claro Bueno, si les doy Igual se me acaba el tiempo, ¿sabes? Eh... Hola, hola, hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me lo creo ¿Habéis visto? Le estaba llegando la llamarada Le estaba llegando la llamarada Tío, ya empezamos Pues nada, vamos a la segunda Pues habrá que hacerla la segunda Sí, habrá que hacerla la segunda Venga Vamos a ir en el orden Y voy a intentar apurar al máximo Voy a intentar apurar al máximo Sí que es verdad que antes He chocado con varias mariposas Y no les he dado Fallo mío, ¿eh? Fallo mío Pero... Fallo mío, pero... Es que esa última no aparecía Ya lo habéis visto, ¿no? No aparecía, tío, la... La mariposa esta Vale Ahí he disparado antes de tiempo Y eso me ha hecho perder Un poco de tiempo, ¿eh? Vale Tengo que estar bien seguro De que le voy a dar Si pierdo menos tiempo Vale Vale Ahora lo de las mariposas Sobradísimo Ahora sobradísimo Ahora sobradísimo Lo de las mariposas Antes no lo hemos hecho bien He ido primero a ir por detrás Después he querido ir por delante Y he perdido unos segundos Y después me las he ido encontrando Y tampoco les he estado dando No ha sido lo mejor, la verdad ¿Has presionado tanto los insectos volando Que te han regalado este huevo? Vale Pues tenemos aquí a Sabina Y en principio con esto Deberíamos tener el nivel completo Vale Hemos hecho los dos retos que hay No creo que haya ninguno más, ¿no? ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale Nos propone dos retos Pero yo diría que está todo hecho ¿Puedo intentarlo más tarde? Vale Vamos a mirar antes de nada Y también tenemos Bueno, aparece Sparks ahí Vimos que había un nivel de Sparks Yo no estoy seguro De si hay un nivel de Sparks o no Yo ya No estoy seguro de nada, la verdad Volvemos a la tierra delante Y va a ver la soleada Y vamos a mirar un momento Si Si hemos completado eso al 100%, ¿no? Yo entiendo que sí Pero No sé Vale Ya hemos completado al 100% Y la ruta de champiñón, ¿no? Combate de cazador Vale, vamos a ir para allá Combate de cazador No sé qué me quieres decir con eso Tendremos que encontrar al cazador Combate contra cazador O combate Combate Vamos a reventarnos con cazador Como mucho entiendo que será una carrera Vale, la cosa es ¿Dónde está cazador? Vale, vamos a hacer Es que no sé qué tengo que hacer Para encontrar al cazador, ¿sabes? Esto es un poco... A ver, cazador, ¿dónde andas? ¿Aquí encima del champiñón? No, encima del champiñón no Porque me caigo ¿Dónde puede estar cazador? No sé ¿En la cueva? No, en la cueva no parece que esté Eh, cazador, ¿dónde andas, tío? Vale, me he caído Aquí está Vale ¿Otra vez las ovejas en platillos voladores, tío? Vale, ¿quieres derivar los ovnis ovejunos? Sí Venga, vamos a por ello Círculo disparar X o cuadrado Usar el turbo Vale ¡Bueno, que voy con cazador! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero bueno, pero que reventado me han pegado, ¿no? A ver, porque los controles Es que están los controles invertidos, ¿vale? Están los controles invertidos ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, la verdad Voy a moverme Que igual me he venido por detrás Y no me he enterado Eh, por cierto Creo que es la... Creo no Es la primera vez que manejamos a cazador, ¿no? Si no me equivoco Oye, ¿con qué me dan? En serio No veo los ataques en las ovejas, tío No los veo No los veo, ¿vale? No los veo Mira, ese amarillo de ahí Pues sí Lo he visto claramente Pero o sea, antes no Ah, es que el chocar con los platillos Me destruye a mí A las ovejas no Pero a mí sí ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues nada, me voy por aquí ¿Por aquí me vais a dar también? No lo sé Llevamos una Llevamos una y esto Esto es chunguísimo, ¿eh? Mira, ahí van esas dos Voy a subir, voy a subir Porque si no me van a dar Oye, es que no sé con qué me dan Es que no sé con qué me están dando, tío Todo el rato Es que no sé si me están dando por detrás Y yo no lo estoy viendo O qué Vale Ahora, por ejemplo Si yo he visto clarísimamente Que ese orbe O ese Lo que sea Amarillo me ha dado Pero antes no Es que Lo dejan por detrás Tío Lo dejan por detrás Esa mierda La dejan por detrás, tío Eso no lo ocurre Se me había olvidado Que tenía el turbo Pero vamos Ya veis que el turbo El turbo es uno de los que no lo ocurre Voy a meter el turbo Voy a meter el turbo Para irme de ahí, ¿vale? Me voy a ir de ahí Venimos aquí con la tranquilidad Y reventamos a ese No, no reventamos a ese Cuidado porque me he disparado Vale, he reventado a uno Vale, cuidado porque me he disparado Vale, vale, vale Claro, es que yo tampoco estaba usando el turbo Pero vamos Que eso no quita Que estén disparando así De la nada Vale, vamos a quitarme ese en medio Vale, reventamos ese también Queda uno Queda uno solo, ¿vale? Queda uno solo, joder Lo que me ha costado Lo que me ha costado Vale, ahora solo me queda saber Dónde está este Míralo, ahí está Voy a usar el turbo Para quitarme el medio Vamos a girar aquí Porque debería aparecer No Joder, tío Joder Con la oveja de mierda, tío Es que tiran tiros perfectos Tiran tiros perfectos Que además te siguen Tócate los huevos, ¿sabes? Madre mía Cómo me he hecho el lío ese, ¿no? Vale He empezado a usar el turbo Pero es que no puedo ir Venga, que sí, que sí, cazador Venga, venga, venga Que sí Vale Me voy de ahí Me alejo un poco Vamos a disparar La mayoría de veces No lo veo Porque el avión Ocupa bastante la pantalla Porque esa mierda la sueltan De repente, tío Vale Llevamos seis Y la última que quedas es ahí Venga Siete Ha costado, eh Ha costado Venga Ahí está Tater O Tater Vale Por fin Completamos la ruta de champiñón A cien por cien, tío Ha costado, eh Ha costado No me gustaría jugar nada No, vámonos Vámonos, Sparks ¿Por qué? Eso de las ovejas Me ha puesto muy nervioso En serio Me ha puesto muy nervioso Eso de las ovejas Vale Volvemos a la primavera soleada Y ahora sí que sí En principio Hemos acabado con este Con esta primera tierra ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría un nivel En el que nos hacía falta El sargento B Que no sé si Liberaremos En la siguiente tierra No sé quién es el personaje Que liberaremos En la siguiente tierra La verdad Eh También os digo Deberíamos encontrar Un jefe o algo Digo yo, eh Digo yo No sé Aquí tenemos Lo de Sparks ¿Podemos hacer algo? Espiro Tengo una tarea para Sparks Nos vemos aquí más tarde Vale Más tarde Ya hemos completado Esto al 100% Y de momento No pide nada Así que Nos vamos a ir Aquí veis a estos 5 En el globo ¿Con quién hablo? Vamos a hablar con Seyla Este globo te llevará A una tierra cerca De la hechicera Spyro También puedes usarlo Para regresar Cuando quieras Vale Pues Vámonos al globo Ahí que nos vamos Al jardín del mediodía Pues el jardín del mediodía Parece que es el siguiente mundo Vale Entrando en mazmorra De baz Vale He bebido un poco de agua Porque después de tanto flameo Con las ovejas Estaba Estaba ya un poco ahí Eh Peligrosa La grande Escucha con atención Niña tonta Solo te lo preguntaré Una vez más ¿Por qué no te has desecho De ese dragón infernal? Yo he intentado Asustarlo, Alteza Pero es que no tiene miedo De nada ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Acaso no has aprendido Nada en estos años? Usa La Magia Toma un libro de hechizos Invoca a un monstruo Y elimínalo Eh ¿Matarlo? Me da igual lo que hagas Mocosa inútil Deshazte ya de él Vale Veamos qué hay por aquí Esto servirá No puedes dejarme aquí Atrapado para siempre Eh Tú Sácame Esto es Inaceptable Tú Ven aquí Bueno pues ahí habéis visto ya a Vaz Y habéis visto también al Sargento Guer Grandísimo El Sargento Guer es un grande Vale Estamos aquí en la mazmorra de Vaz Y además está Sheila Vale Bueno para nosotros No sé qué va a hacer Sheila La verdad No sé cuál es la función de Sheila Vale No Vale, vale, vale Su intención es tirarme la lava Vamos Igual que la mía Vale Ahí está Vale, vale, vale Mi función es tirarme la lava Y Sheila le da el cabezazo Ojo Y Sheila le da el cabezazo De verdad tío Es que Los movimientos En los enfrentamientos Contra los jefes Son una auténtica basura Vale Lo tiramos ahora una segunda vez ¿Vale? No sé cuántas veces voy a tener que tirarlo Pero varias Varias Eso ya os aviso Vale Más o menos Le estoy cogiendo el truco a esta cámara Hostias Como que jajajajaja Quita ya eso Venga la lava Hostias Me la he liado Me la he liado Pero bueno Lo he tirado Lo he tirado Vale Una oveja por aquí Para echarme una mano O no No, no tiene pinta No, no tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Sí, mira Sí, mira, mira Ahí está Vale, pilla Sparks Pilla Vale, vale, vale Empújame 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 Pero a lo mejor ahora soy yo el que te empuja a ti Vale Que ahora esto del fuego Lo va a tirar cada vez que le empuje yo Vale Es decir, que lo tengo que empujar una vez Y dejarlo quieto A ver, pilla, pilla, pilla aquí Vale Vale, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vale, vale, vale No es muy complicado este jefe Vale, vale, vale Ahora se va a convertir otra vez aquí en una rueda Y va a empezar aquí a intentar reventarnos No, no A intentar reventarnos No, a reventarnos ¿Cómo esquivo yo eso? Hostias Vale Ahí está No sé si esta es la última No, no Le queda otra Le queda una última Vale Vale Tengo que saltar Vale Ahora vamos a hacer otra vez eso Y va a disparar tres veces O más No sé Hasta aquí no llega Vale De nuevo Vale Ahí lo tenemos, eh Lo tenemos ahí listo, eh Vale, vale, vale En cuanto les quiero estos ataques Reventaremos a Barth Venga Barth A tu casa, anda Ahí está Barth a la lava Y conseguimos un huevo Así de repente De la nada No fue ganado Fuera Ya había uno que no se había hecho esto del arcoiris ¿No? Sí ¿Y ahora qué? Ah bueno, dejamos a Sheila ahí tirada Y nos vamos con el lobo Vale, me parece correcto Pues con esto Pues con esto nos vamos al jardín del mediodía Hacer varios intentos Realmente eran intentos muy rápidos Entonces, bueno Pues aquí lo vamos a dejar En cuanto lleguemos al jardín del mediodía Y... Aquí hemos llegado ya Aquí hemos llegado ya Y vemos aquí Lo que pueden ser los personajes Vamos a ver esto Y nada más, eh Vemos ahí un panda O una panda Esto no sé lo que es Algún tipo de insecto Quizá No lo sé Eh... Y va con una granada Vemos aquí un oso Un oso polar Y por último este aquí morado Este hombre aquí morado Que no sé qué será Vamos a ver Bueno, ya que estamos Vamos a ver también Vale, vemos aquí que hay Cinco huevos Vemos que hay Cuatrocientas gemas Cuatrocientas gemas Y sin más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Vamos a darle un vistazo así Y ya está, tío Y ya está, tío El episodio que va aquí Espero que os haya gustado este episodio Como digo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós